El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, ordenó a Pemex Transformación Industrial, antes Pemex Petroquímica, buscar y entregar documentos relacionados con las gasolineras que operan o están por operar en Houston, Texas, bajo la marca de Pemex. Específicamente verá proporcionar copia de los contratos suscritos para el uso de la marca Pemex en gasolineras de Houston, Texas. Nombre a los inversionistas que operarán las estaciones de servicio de la franquicia. Documentos que contengan información sobre la planeación y generación de escenarios a futuro sobre la operación de las gasolineras. Toda aquella información sobre los planes a futuro para la incursión en mercados extranjeros, así como toda aquella información que precise los beneficios reportados por la apertura de las mencionadas gasolineras en Houston, Texas. Este solicitante tropezó con la barrera informativa. Solicitó datos relacionados con esto, todo tipo de datos, y le contestaron primero en Pemex que esos datos no los tenían ellos, que eran incompetentes para conocer de esa información y que en todo caso la tendría una filial, una corporativa de alianza para producción de la misma empresa para estatal, antes, ahora transformada. Total que en alcance de esa mala respuesta, una respuesta de incompetencia, no me corresponde, yo no tengo nada, pero en todo caso la podría tener esta otra filial, esta otra les contesta, tampoco, yo no tengo nada. Dentro de los motivos de su agravio, el solicitante señaló que la empresa productiva del Estado debía conocer la información, puesto que su director general participó en el acto de inicio de operaciones de la primera gasolinera en Houston, Texas, difundida mediante un comunicado de prensas. En el análisis del caso, la ponencia advirtió que Pemex Transformación Industrial no buscó la información en todas las unidades administrativas competentes, como lo establece la ley federal de transparencia, razón por la cual no hay certeza de la inexistencia de la información. Y este asunto, pues eso es la confirmación de una mala práctica que sirve para que todos recordemos que esto es lo que no debe de pasar. Y sobre todo de cara al advenimiento ya muy próximo, a partir del 6 de mayo, de una gran competencia expansiva que tendrá el INAI para conocer de muchísimos más sujetos obligados, nuevos para nuestra competencia, este tipo de casos. Bajo esas circunstancias, el Plano INAI decidió revocar la respuesta de Pemex Transformación Industrial e instruirle para que realice la búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes para conocerle lo solicitado y a fin de proporcionar al solicitante los documentos de su interés.